Cotidianamente nos referimos a diferentes magnitudes, al comprar en el supermercado, cuando revisamos el pronóstico del clima o al manejar, entre muchos otros casos. Sin embargo, es importante distinguir entre dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que se define perfectamente con solo indicar la cantidad y su unidad de medida, a diferencia de las magnitudes vectoriales, en las cuales debe indicarse, además, su dirección y sentido. Por ejemplo, si hablamos de un viaje entre Jalapa y la Ciudad de México, debemos especificar no solo la velocidad, sino también el punto de partida, la dirección y el sentido, es decir, si es de ida o de regreso. La fuerza es una magnitud vectorial. Su efecto depende no únicamente de su magnitud, sino también del punto donde se aplica la dirección y el sentido en el que actúe. Las magnitudes vectoriales se simbolizan de distintas formas. Pueden emplearse letras cursivas, negritas o coronadas con una flecha encima, como se muestra en la imagen. Gráficamente se representan mediante un segmento orientado de recta terminado en punto de flecha, llamado vector. Su longitud, de acuerdo con una escala convencional, representa el valor de la magnitud, también llamado módulo. La línea sobre la cual actúa y la punta de la flecha del vector representan su dirección y sentido respectivamente. En algunos casos, también se indica su punto de aplicación. Cuando necesitamos sumar dos o más magnitudes escalares, lo hacemos aritméticamente. Sin embargo, para sumar magnitudes vectoriales, se deben emplear métodos gráficos o analíticos. Por ejemplo, si un vehículo recorre 300 kilómetros al oeste, 200 kilómetros al norte, 350 kilómetros al noreste y 150 kilómetros al sur, para conocer la distancia total, basta con sumar los kilómetros recorridos. Pero si lo que queremos es calcular el desplazamiento resultante, debemos realizar una suma vectorial. Toda vez que el desplazamiento es una magnitud vectorial, la cual corresponde a la distancia medida en una dirección particular entre dos puntos. Los vectores deben estar en el mismo plano y ser concurrentes, es decir, su línea de acción debe cruzarse en algún punto. El primer paso para sumarlos es elegir una escala conveniente. Esto depende de las magnitudes de cada vector y el espacio que se tenga para trazar. Para el ejemplo de los desplazamientos, consideramos que un centímetro equivale a 100 kilómetros. Luego dibujamos un vector a continuación de otro, no necesariamente en el orden en que están dados, de modo que el punto de aplicación de cada uno coincida con el extremo del precedente. Cuando se han trazado todos los vectores, el polígono se completa con un vector cuyo punto de aplicación coincide con el del primer vector y su extremo con el extremo del último vector que trazamos. La magnitud de este vector, denominado resultante, corresponde a la soma vectorial de todos los vectores trazados. Esto significa que el desplazamiento total es de 300 kilómetros, con dirección noroeste forma un ángulo de 80.5 grados con respecto al oeste. Los resultados obtenidos mediante el método gráfico pueden no ser exactos, debido a errores relacionados con el trazado y la medición, por lo que en muchos casos resulta más conveniente emplear métodos analíticos. En este método, los vectores se representan en un sistema de coordenadas, el cual, como recordarás, se divide en cuatro cuadrantes. Los signos de las parejas ordenadas son los que se muestran. El punto de aplicación de cada vector se hace coincidir con el origen del plano cartesiano y se trazan líneas perpendiculares hacia los ejes X y Y, las cuales corresponden a las componentes rectangulares. Con base en el triángulo rectángulo que se forma, podemos calcular la magnitud de las componentes rectangulares, empleando las funciones trigonométricas correspondientes. La función coseno nos proporciona la componente en X y la función seno la componente en Y. Independientemente si un vector representa una fuerza, un desplazamiento o cualquier otra variable, sus componentes rectangulares se calculan en términos de su magnitud y su dirección. Imagina que se desea obtener analíticamente la fuerza resultante con la cual la caja que se muestra en la imagen es arrastrada. Primero dibujamos en un plano cartesiano los vectores que representan a las fuerzas aplicadas, considerando la medida de su ángulo respecto al eje X, de manera que las componentes en X se calculan con la función coseno y las componentes en Y mediante la función seno. Luego sumamos los resultados de las componentes en X por un lado y por otro las componentes en Y. Antes de efectuar la suma, no olvides tomar en cuenta el signo que corresponde a cada componente, de acuerdo con el cuadrante en que se ubica. Por último, se calcula la magnitud de la fuerza resultante aplicando el teorema de Pitágoras y su dirección por medio de la función tangente. Utilizando la función inversa de la tangente, obtenemos el ángulo en el que actúa la fuerza resultante. Lo que significa que la fuerza resultante tiene la magnitud y dirección que observas y actúa en el sentido noreste. Aunque el método analítico que describimos pueda parecerte muy laborioso, es más exacto. Y con la práctica, podrás desarrollar tus propias estrategias para simplificar su procedimiento o incluso aplicar otros métodos. Neatronización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!